¿Las cosas volverán a ser igual? Tal vez no, pero no tenemos que ser amigos. Juan Rivera, hermano de Jenny Rivera, descartó completamente que pueda existir una reconciliación entre él y su hermano, el cantante Lupillo Rivera. En exclusiva, Juan contó que en verdad él tomó esta decisión a petición de su mamá, Doña Rosa Saavedra. Mi mamá tres palabras me dijo, Juan, ya cálmate, con esto fue suficiente. A través de una pequeña entrevista, Juan comentó que en una ocasión su mamá le dijo estas palabras y él, muy obediente como niño chiquito, le hizo caso. Juan también aseguró que después de esa plática con su mamá, él se calmó completamente y que a partir de ese momento jamás ha vuelto a mencionar a su hermano. Las cosas con mi carnal no están bien, no sé si estarán bien, pero ahorita las cosas están calmadas. Aún así, Juan confesó que las cosas entre la familia no están muy bien que digamos. La última polémica de la cual nos enteramos, la cual protagonizaron los dos hermanos hace poco, fue cuando Juan Rivera publicó a través de sus redes sociales un video explicando por qué la relación con Lupillo Rivera no es buena. Sin embargo, a pesar de todas las indirectas y malas palabras que han predominado en esa relación tan mediática, Juan considera que él no tiene por qué llevarse mal con su hermano, que entre ellos a fuerza no tiene que existir una relación de tensión. Aprovechando las cámaras y micrófonos, Juan también se adelantó un poquito y nos contó algunos detalles acerca de la auditoría que se está realizando a la empresa de la diva de la banda, una auditoría que solicitaron los propios hijos de Jenny. Juan Rivera, por supuesto, sigue apoyando a su hermana Rosy Rivera, quien hasta hace poco seguía fungiendo como albacea, de la herencia de Jenny Rivera. En esta entrevista él mencionó, Es un proceso muy largo, pero creo que en un mes o mes y medio ya podremos tener resultados de todo lo de la auditoría. El mundo va a poder ver que mi hermanita Rosy no agarró ni un solo centavo indebido. La razón de la posición de Juan Rivera es que los hijos de Jenny, Jackie, Johnny, Jennica y Michael solicitaron que su tía diera su testimonio acerca del dinero que manejaba en Jenny Rivera Enterprises, la empresa que su familia continuó administrando después de que tristemente la diva de la banda se fuera de este mundo en 2012. Juan aseguró que cuando sus sobrinos pidieron la auditoría, él se sintió muy tranquilo ya que así ellos con sus propios ojos podrán ver que todo se ha manejado con mucha transparencia. Por otro lado, Juan también aceptó que él desconoce si Doña Rosa y Chiquis se reconciliaron después de que ambas nos demostraron que se habían eliminado definitivamente de su vida. En esta entrevista, Juan mencionó que él cuando está con su mamá, prefiere gozarla, pasarla bien y no andarle preguntando de más polémicas. De igual manera, él dijo que sí hubo una reconciliación que era bastante bueno, que a él le encanta la idea de que Doña Rosa pueda disfrutar de sus nietos. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.